Porquerías Acá tenés Muy bien Víctor, vamos a verlo Están todos allá más menos unos 100 metros Y ahora están veniendo acá Cuando puedas irte al fondo de la lancha, mejor Andate recogiendo siempre que te vas Mira donde caminas Mira adelante, si vos acá tenés que recoger Parate Parate, andate para atrás No bajes tan rápido la caña No es necesario bajar tan rápido Ahora ya estamos cerca Para acá Para arriba Vamos a ir por acá, a ver si lo vemos Venite para acá Venite para este lado Muy bien, perfecto, ahí va a saltar Guarda la línea blanca, verde Guarda la línea verde Para acá recogiendo Y ahora todavía arriba, muy bien Ahí se empacó No importa Guarda la línea verde Que hay un buen dorado Uhhh Uhhh Que bichazo eh Eh, viste No digan nada Uhhh Que emoción Se van a bajar recogiendo Se van a bajar recogiendo Viste que iba por otro lado grande el tiro Exactamente, este va al lado Estamos devolviendo hoy Y esta es la emoción más grande De devolver estos tamaños Para aquel lado llévalo Mirá, mirá Lévalo por aquel lado Acá no vamos a bajar Vos no te vayas Vos en la caña tienes que disparar Cuidado lo que es Muy lindo Bueno Víctor Hugo, emoción Si, hermoso Emoción de este pescado Vamos a ver Bueno, gracias a Dios La vez que vinieron tuvieron suerte Reconquista siempre este Dios Siempre, siempre Siempre Bien, mirá que lindo animal Estas giradas Aprovecha la correntada Aprovecha la correntada Aprovecha la correntada para... Vale A verlo A verlo un poquito por ahí Ahora yo te voy a dar la máquina Víctor Hugo Terminás vos la filmación Yo te lo voy a levantar Dale Con la caña vas 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 Como se puede aprender Este drab también se escapó Este drab también se escapó Ya se que tiene la marca ahí abajo en la panza Este se escapó de una malla Ayer ya sacamos un Bueno Víctor Hugo Muy bueno ¿Lo vamos a alargar ya? Si Lo vamos a alargar Ya no cortes Ya lo vamos a alargar Lo que pasa es que lo clavaste vos que no sabes No sabes nada Bien ¿Para el agua? Vamos al agua Cuando ponga el costado porque sale... Vamos Hay que ablarlo Agio Tampoco Ex�� Ahora Agio Van Ni